Usted abusó Y me perdona por seguir con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción Sin un tema de amor, cada palabra, cada verso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó y usted abusó Usted abusó De mi cariño, usted abusó Sacó partido de mi, abusó Sacó provecho de mi, abusó Y fue mi mal, me destruyó el desamor Su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Cuando te entregué mi amor y usted abusó Y fue mi mal, porque jamás en mí creen yo y usted Sacó provecho de mi, abusó Y me perdona por quererle tanto, 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 tanto Y por eso mismo usted Sacó provecho de mi, abusó No, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón Yo no sé si lo maldice o lo bendice 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 o Gracias por ver el video. 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 La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico, mientras canto un guaguanco. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso. Rumba buena y guaguancoea. Eh, mamá, eh, mamá. ¡Azúcar! Música Música Ajá Vámonos para allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! ¡Ay, Dios mío! 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 Quimbala! Quimbala. 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 Quimbalaquimbala. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancoea, eh mamá, eh mamá. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Vámonos para allá! 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 Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón